¡Hey! Muy buenas a todos amiguitos, soy John Waxer, ¿cómo van a ver? Chicos, nos encontramos de regreso, el canal está jugando de nada más y nada menos, ¿qué puede ser? Phantom Forces, chicos. Y es que hoy los pongo en situación un poquito de lo que se viene para el canal. ¡Madre mía, qué manco! De lo que se viene para el canal, todo lo que vamos a estar trabajando, todo lo que vamos a estar haciendo. ¡Uh, uh, uh! ¡Ojito, cuidado! Nos puede venir bien aquí un snipercito, digo yo. Un snipercito aquí para practicar con la musindagán. ¡Uy, qué mira más! ¡Más fea, Dios mío! Y bueno, chicos, les voy a poner un poquito de situación en lo que está pasando en el canal. Estamos de regreso, hace una semaneta estamos subiendo un par de videitos al día. ¿Y por qué la mira esta no aporta? ¿What the fuck? Pensé que la mira tenía un poquito de aumento. Pero no tiene nada. ¡Qué tiraco en la espalda, loco! Le hice la del 1, 2, 3. ¡Pirata! ¡Qué mierda de mira esta! No tiene... ¡Ah, un ver! ¡Uñú! ¡Qué mierda de mira, loco! No me puedo ni creer. No me puedo ni creer que haya cogido esta mierda de pistola, loco. Entonces se puede liar muy fuerte Creo que nos vamos con SNG Y jugamos y todo Así que vamos a coger SNG No sé si tengo la Chris Pester Seguro que la tengo Bueno chicos, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el canal Mientras jugamos un par de partiditas Obviamente esta partida se estaba acabando Así que decidí empezarlo por eso mismo Porque así podemos empezar rapidito y ver que tal Nos va ¿Qué está pasando en el canal? Volvemos a subir videos esta semana Estamos subiendo Fortnite, Minecraft y Roblox Un poquito de variedad Podemos decirlo así ¿Qué es lo que quiero traer? Quiero traer... Estamos haciendo una serie de Minecraft Estamos subiendo partidas de Fortnite En el nuevo capítulo, nuevo mapa, nuevos retos, nuevas cosas Así que estamos haciendo todo eso Y adicional a eso Pues estamos... Oye, ¿en qué mapa vamos a jugar la partida ahora? Ay no, King of the Hill no me gusta Pues no, puede ser que salga bien En la tormenta del desierto Eso puede estar muy bien para una partida Así que nada Simplemente quería decirles que sigan apoyando el canal Sigan apoyando los videos Estamos trabajando también en... Voy a cambiar de este Oye, creo que voy a usar la Auge Solo por ver qué tal Creo que le voy a quitar también el supresor Eh... Attachment Eh... Barril Creo que le voy a quitar el supresor Y simplemente le voy a poner un compensador Para que haga un poquito más de daño Y entonces la munición Creo que le voy a poner esta Que hace... Nos baja el rango Nos baja el multiplicador de daño Ah, bueno Nos quedamos así por el momento Vamos a jugar un ratito Y simplemente quiero hacer pues nada Que me cuenten Qué les gustaría ver en el canal Uff, hay un montón de enemigos por todos lados Tengo que... Ojito, cuidado aquí Esta partida realmente no me interesa ganarla Simplemente... Eh... Quiero jugar un poco Quiero hablar un poquito de lo que he estado haciendo Madre mía El sniper este no falla un tiro Por lo que vemos Con la Dragunov La Dragunov me gusta mucho Eh... Vamos a ver si puedo ir a cazar los... Los francos Veo un tipo... Veo... Asistencia que cuenta como muerte Coño Iba a sacar la... Iba a disparar Pero estaba recargando Y me... Me cogió desprevenido completamente Vamos a continuar subiendo todo esto Los... Eh... Ahora mismo estoy tratando Más o menos De como horario Madre mía Me la pega también Recortada y todo Mira que ya Eh... Estoy tratando de... Tener un horario Diferente Y con eso quiero decir Que no voy a subir videos Todos los días Por el simple hecho De que No quiero... Se la dejé caer en el pecho Eh... No quiero forzarme a mí A tener que grabar Todos los santos días Del mundo Soy de tu equipo Imbécil ¿Qué haces? ¡Lol! ¡Mira! Madre mía ¡Mira! Ven como dispara ¡Lol! Yo creo que está aquí Madre mía O sea No se puede salir No se puede salir El tipo tiene 7-1 Con... Con la musim Nagan esa Rotisima Si es que Sale y muere Sale y muere Está toda la partida Llena de snipers Dice que voy primero Y llevo más que 5 kills Es que brincan demasiado Tengo que... 200 Y ahora Aquí llegamos Aquí Hasta aquí llegamos Muchachos Ha salido la partida Del fin del mundo Simplemente quiero Subir videos Hostia Dispare primero Coño No me falles Coño Y pues si Simplemente quiero subir videos Al menos 5 veces en la semana Combinando Un poquito de todo Subiendo Yo disparé primero Mira eso Loco O sea Se trepa los techos Como si nada O sea Es... Como puede En ningún juego Más que en este Estás corriendo En un FPS Y puedes brincar Del piso Al techo De una casa Y todo el mundo Se queda Ah ok Parece bien Te da tu casa Coño Si no puedes Con el enemigo Únete Sabes como es O sea Uy Vale Arrcamos al enemigo Uy Hostia Coño Que falso Loco Que falso Dos hechos Con la secundaria Y no muere LOL Es el inmortal De Santo Tomás O algo así No sé Coño Por supuesto Unas escopetas De secundaria Que puede faltar Si es que están Todos Estoy de verdad De verdad Considerando Hacerme una cuenta nueva Borrar esta cuenta Al carajo O dejarla Y Abandonar Y hacerme una cuenta nueva De Roblox Pasarme todo el dinero Que tengo Que tengo Como mil Robux O algo así Y deberá pasarme la cuenta Porque es que Está el tryhard Hoy Está el tryhard En phantom Que Ni en arsenal Ni tan siquiera En arsenal Hay tanto tryhard Mira que aquí Hay tryhard A ver si Esta gente vive Para jugar Esta mierda Juego Por lo que veo Porque Mire Mire Me voy a quedar Aquí escondido Hostia Simplemente Para que Spaneen Compañeros A ver si Tenemos alguna Oportunidad De ganar La partida Porque es que Esto ¿Cómo? Perdón ¿Cómo? ¿A través de la partida? Ah ok Está bien Empecé no Muerto Bueno Bueno Entonces nada Pues vamos a jugar Nuestras partiditas De vez en cuando Voy a tratar De hacer directos Estoy pensando Más o menos Hacer No sé Tres o cuatro Directos Al mes Primero Vamos a ver Primero Que tal nos va Ah Eso no es error No hay El tipo Bugeado en el aire Si eso Si te parece Que es algo Normal Yo no sé Qué decirlo No Si es que O sea Está en todos lados Es una locura O sea Es que Te apuesto Lo que sea Los de mi equipo Están cambiando Cuando ves el 00s Sabes que se está cambiando Todo el equipo Se están yendo O sea Yo haría lo mismo Entra un servidor Y tienes dos camellos Brincando por ahí Por el desierto Como si fueran Guacamay Hombre Hombre Me iba yo también De la partida Sin dudarlo Ni un segundo Me iba de la partida Me he cambiado Miren 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 Desde el carajo Con un sniper Automático Vete a saber Qué Espera Ya vemos aquí Disparamos Coño que le di Por lo menos Por lo menos Me dieron el kill Y estamos Haciendo Mal Como es posible Loco O sea Si alguien Lo puede someter Es que no lo puedo Escaparme De los snipers 32-9 ¿Dónde vas animal? ¿Dónde vas? Acabo de verlo Acabo de verlo Y traté de esconder Pero es que Mira eso Está el Pro Incluso Nosotros tenemos uno Pero Uno contra tanto Estoy por Díganme la verdad Chicos Si quieren que haga esto Porque yo estoy a punto De verla Que lo estoy considerando Tanto Quedarme una cuenta nueva Y olvidarme de esto Porque es que No hay quien juega Así Hay una de pro Players Por todos lados Y Esto parece Es que lo escucho Escucho el men O sea Lo escucho por ahí Corriendo Derecho en techo Como si fuera Spiderman Vete a coger por Culo coño Y Y Y Me vengas tú a decir eso Loco Me da un escudo Vete a cagar Loco Este juego Y sus mierdas Por eso es que Cada vez me gusta Menos jugarlo Porque es que Siento que Cómo tú te diviertes En un juego así O sea Es que no tienes Oportunidad Una polla Viene Viene Paca tú Cómo te diviertes Tú En una partida así No te puedes divertir Loco Si es que Es imposible Sacarte una partida Decente Con tanto Pro player Y tanta cosa Por atrás Por atrás Por atrás Tengo un men Acá arriba Lo escucho Buena Buena Esa Madre mía El tiraco Que le acabamos De dar Al men Tenemos gente Arriba A tu casa A tu puta casa Me estoy quedando callado Pero es que Me tengo que concentrar La verdad Porque es que Esto es una mierda Brincando De casa En casa Madre mía Bueno 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 No sé Cómo el men Le dio Ese naipiazo Pero se la dio Corre Cambio de posición Ahí tenemos Un men Madre mía Buen tiro Buen tiro Ese sí que me dio Un buen tiro Soy malísimo Con esta pistola Tengo que practicar Mucho más Porque es que Estoy malísimo También siento Que esta pistola No mata Pero ni de embuste Coño Que soy bueno Te ayudo a capturar El punto Mira Los cojones Ahí Vamos Vamos Que sacamos Una buena partida Aquí Aunque sea Estoy negativo Bueno Se hace lo que se puede Mientras estemos Aquí escondidos Y no peleando Con nadie Puedes poner Gente conmigo Así que Mira un enemigo Por acá Escucho Brincó En el techo Hostia En el Me comí la granada Ah Llegó En el nivel 80 Con el sniper Que nos vaya un tiro No lo sé O sea Es parte del juego Lo supongo Pero bueno Estoy bien Luego Por encontrarme Otro juego Que me guste Más que este Porque es que Mira que este Podemos matar A uno Pero no a los dos Y me da tiempo Para Hacerme Mi kills Eso es todo Lo que necesito Y me llevo La captura Que es lo más importante Son 400 puntos Que son 4 kills Como si hiciera 4 kills Prácticamente A ver Esto huele A cambio De spawn Fuerte Así que Ya voy a ver Un men Aquí con el sniper Le voy a dar Un cuchillazo En el culo Sé que él me escucha O sea No me importa Esconderme Quiero Quiero que el men Se asuste Estoy jodido Si lo tengo que matar Está ya dentro De la casa A ver A ver A ver Ah lo mataron Que mierda A lo mejor Hay uno más Era el de la intervention Por lo menos Porque mientras lo distraigo No puede disparar Mientras se escucha Los pasos Y eso No puede disparar Se tuvo que ir del punto Por eso mismo A tu casa A tu casa Coño A tu casa No sé por qué Estamos votando A este men El que va primero Pero por qué Lo quieren votar Una polla No no Quieren votar El que va primero Bueno puede ser un hacker No sé quién carajo es Ah pero ellos pueden tener Uno con 30 o 15 Y nosotros no podemos tener uno No sé A lo mejor ganamos Por hacker Yo no sé men O sea Yo me disfruto la partida Ya veremos Qué tal Entonces pues Me gustaría Que me dijeran Un poquito Qué le gustaría ver En el canal Cualquier otro detalle Que le gustaría Que trajera Los directos Voy a tratar de hacer Directos una vez por semana No sé todavía Si voy a poder hacer Directos desde mi laptop Porque no es muy buena Pero desde el Playstation Sé que puedo Y el internet Es mucho mejor ahora Así que deberíamos Ser capaces Algo ha pasado Con el equipo enemigo Como que hubo un cambio Puede ser que Tengamos el hacker De verdad Porque Ah si tenemos Un hacker What the fuck Y ese tipo Brincando por ahí Como What the fuck ¿Será hacker? Uh lo sacaron De la partida Ah si tenemos Un mega hacker Loco What the fuck 38 y una Eso es un hacker O sea Tú me estás diciendo Que llevo dos partidas Jugadas En dos semanas Y todavía Y en las dos partidas Hay hacker Coño Con razón Se fue todo el equipo Se fueron todos los pros Todos los pros Se fueron del server Se van Cuando llegan los hackers Se van Es que se van Porque dicen ¿Para qué? Mira si es que Están muriendo solos Mira 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 Ya lo he ido O sea What the fuck Si es que no podemos hacer nada Me quedo en el punto Cojo puntos Mira Ya lo botamos O sea Si está volando El meme Por el mapa Madre mía Lo que O sea ¿Qué ha pasado Con este juego De verdad Si es que mira ¿Qué le ha pasado A este juego De verdad Pienso yo Alguien me puede decir ¿Qué ha pasado? Y si la gente Ya no está jugando Phantom ¿Qué están jugando? Chicos Déjenme saber Porque Vamos a tener que hacer Un cambio aquí Así que nada chicos Espero les haya gustado El video de hoy Si os han que si les gustó Pueden dar Like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós